Y buenas gente estamos en un nuevo video y buenas tardes estamos en otra nueva guía aquí en Fortnite Battle Royale Bueno seguimos con las guías del Batman, ya saben los de te damos la bienvenida a Gotham City Bueno estamos con el segundo desafío que ocupa guía que dice que desactivemos datas del Joker que se encuentran en lugares diferentes Solo son 3, se pueden hacer 3 en una sola partida, yo les recomiendo que la hagan en combate por equipo Eso también lo pueden hacer en varias partidas, ya sea en cualquier modo que se acomoden Nada más les digo que si pueden hacerla en varias o en una sola partida Así que bueno les voy a estar dejando aquí el mapa de todas las ubicaciones posibles Y pues en el video van a estar viendo los clips de las partes donde yo las agarré, son así las latas Algunas se encuentran algo escondidas como aquí, yo les recomiendo que tengan las que yo busqué Para que vayan directo y no ahí tengan pierde, pero pues de todas formas ahí van a tener el mapa Eso sería todo, espero que les haya gustado y servido, nos vemos para el próximo video, adiós Recuerda apoyarme en la tienda de Fortnite con el código LUISENSO0 a 100 mayúsculas como lo están viendo Y también no se te olvide compartirme una captura de pantalla en alguna de mis redes sociales Ya sea Facebook, Instagram o Twitter, la cual compartiré por alguna de estas redes Hasta puede que la llegue a subir también a YouTube Y te lo agradecería bastante si lo hicieras ya que es una ayuda para nosotros, pequeña pero grande a la vez Y bueno, eso sería todo, muchas gracias, los amo, adiós ¡Gracias!